Tenían los cuentos de los ancianos, agregaron imaginación y el arte de sus manos y de la mezcla surgieron los rostros de los espantos. Los artesanos de Masaya en Nicaragua trabajan desde el pasado enero para poder dar a pasto a la demanda. Y es que durante la noche del viernes hasta el amanecer del sábado, las calles de la localidad se llenaron de personajes, de sus mitos y leyendas. Un espectáculo del folclore nicaragüense que atrae a numerosos turistas. Aunque pueda resultar parecido, este desfile no tiene nada que ver con Halloween. A pesar de los intentos, la influencia estadounidense no ha tenido mucho éxito cuando ha intentado llegar a la fiesta de los Aguizotes.